Todavía sigue habiendo grupos que tienen... Hay grupos todavía que sigue teniendo el juego motor tradicional delante del motor 1. Ordenadlo, ¿vale? El 1 ya tiene... Perdón, el tradicional tiene ya puesta la nota. ¿Vale? El tradicional ya tiene puesta la nota. Ponemos el nuevo. Bien. Venga, nos acercamos. Bueno, si vemos, no aparece representación gráfica, quiere decir que tenemos un segundo póster. Tenemos resumen, reglas, sanciones, hablamos de contenido motor, contenido cognitivo, aspectos clave, vemos la justificación de las calificaciones y clasificaciones, ahora explicarán ellos. Vemos la energía y la intensidad, ¿vale? Energía continuamente realizando diferentes ejercicios y desplazamientos, intensidad, todo en continuo movimiento y hay poco tiempo de descanso. A ver si es verdad. Tiempo total 45, información 5, organización 3, actividad motora 36 y dentro de objetivos 30, ¿vale? Vemos instalación, organización y vamos con los objetivos. ¿Vale? Alberto, léeme los objetivos motores, por favor. Objetivos motores. No, no, Alberto, Alberto. Entrenar la velocidad de reacción, entrenar la resistencia y coordinación, entrenar el call, trabajar en el pensamiento, saltos, direcciones seguidas, entrenar la fuerza general de todo el cuerpo. Bien, objetivos motores bien definidos. Vamos con los de consecución. ¿Cómo se consiguen puntos dentro del juego? Conseguir meterse en el arco, correcto, consiguiendo un punto. Bien. Ganar los relevos, conseguir un punto. Jugar de manera limpia para tener ventaja son los que no lo hacen. Vale, y objetivo meta, Mario, Gisca, objetivo meta. ¿Tú lees desde ahí? No, 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 no. Pero ¿por qué se acerca ahora y no hace? Ganar el juego teniendo la mayor cantidad de puntos individuales. Ganar el juego siendo el equipo con más puntos. Vale, objetivo claramente definido. Vamos con la representación gráfica. Sabemos que explican la fase, zona 1, posición inicial, van cambiando las diferentes, ¿vale? Y ya pasan ellas. Pues vamos al lío. ¿Sí? Mínimo cuatro. Mínimo cuatro. Como tú quieras. Como tú quieras. No es necesario. Lo obligatorio son cuatro. ¿Vale? Son seis juegos. Voy a explicar. Y si quieres poner incluso el fase inicial de cada segundo final. Vale, el juego se llama relevo extremo y se va a dividir en dos zonas. La zona 1 que es el aero aro y la zona 2 que es el aero a relevo. Hemos puesto la zona 1 de los aro pa' que sea un descanso superactivo. Pa' que no sea todo el rato haciendo relevo. Las hermanas. Se van a ir intentando la zona 1 y la zona 2 alternativamente. Empezaremos en la zona 1 y después nos veniremos a los dos. Y así, por siempre. En la zona 1 iréis realizando los diferentes desplazamientos que los secados digamos. Y diremos un color. Y tenéis que ir a ese aro. El que primero llega es el que suma puntos. No vale de hemos llegado a la vez, echamos piedra y papel o tijera. Si habéis llegado a la vez, ninguno de los dos suma puntos. El que primero llega es el que suma puntos. Si hacéis trampas, quitáis los aros, le dais patadas a los aros, os quedáis rodeando un aro, os van a ir minando puntos. ¿Vale? En esa zona se puntúa individualmente, porque va a haber dos entregas de premio. Después, en la zona 2, que es la de los relevos, realizaréis los relevos en los equipos. Que ahora dirá mi compañera Eva. Y sumaréis un punto y el equipo completo. El marcador. Que le da diferentes, hay cinco tipos de relevos. Vamos a llevar la puntocina de los relevos en los marcadores y la de los individuales la llevamos nosotras. Después harán una entrega de premio individual, como ya he dicho, que son de los puntos que haya obtenido cada uno. Y una del grupo, que se sumarán los que me habéis de relevo, más los individuales de cada persona dentro del grupo. Y poco más. Mi compañera va a decir la... Que son Otero, Alejandro Sánchez, Cristian Moreno y Pedro Plaza. Eva, falta un alumno. Falta uno. Sí, Pedro. Pedro José. ¡El equipo 2, Sergio! Juan Rodríguez, María, Javier... Es el pasar de Canadá. Es el hacer de tu selección de Fútbol. Es el tercero, Juan Rodríguez. Es el tercero, Juan Rodríguez. ¿Cómo se está? ¿El equipo de campo? Es el tercero, Juan Rodríguez. La verdad que es el tercero para mi sesión de Fútbol. El tercero, Juan Rodríguez. ¿Qué pasa? Verónica, no te voy a volver a llamar a Andrea. Madre de la década. ¡Frigo, vamos! ¿Vamos, vámonos? Echa una mano si le hace falta. ¡Ay, papá! Bueno, hay una de azotas y nadie. Ah, porque es que tiene 31. Porque la gente que antes tenía era segundo, la gente antes había sido mucho más chica comparándose al otro día. Vengo ahora mismo. ¡Aquí, papá! ¡No! ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, bien! ¡ let me vio! ¡No! 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 ¡Gracias! No, se la va a caer igualmente Chicos, ahora los grupos vayan a decidir dos que quedan aquí y dos que quedan aquí para esperar que termine la explicación, ¿vale? Vayan pasando de aquí los dos que se quedan sale el primero y tiene que hacerlo de esta manera va a colocar un aro al lado del cono que con él se coloca y el otro lado es justo a la derecha o a la izquierda me da igual y con la pica tenemos que ir desplazando el aro salta y va desplazando al llegar al cono al llegar al cono cuando llega al cono le da a tu compañero la pica y los dos a los juntos al lado derecha o izquierda me da igual y sale el siguiente así lo voy haciendo, ¿vale? cuando te trae el pico allí Falo si tampoco un saludo ¡M начalo! ¡Oi! que brinda de Kagari que nada de AE Marx Llegando a la izquierda, pegando a la izquierda. ¡Pedro! ¡Chulo! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Allí, alí, al día. ¡Frebuja! ¡Nombre! ¡¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hablon porque hay algo en el balón! ¡Pero hay algo en el balón! ¡Dame un poco de abuelo! ¿Eso qué es? ¡Vale, amigo! ¡Pisamos el siguiente video! Necesito que buscamos uno para los demás. ¡Túmate! ¡Túmate! ¡Adiós! 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 ¿María? ¡María, Javi! ¡Shh! ¡Os vais a jugar a los niños desde más fecha! ¡Gracias, Sergio! ¡Pásate encima de sus compañeros! ¡Adecuad! pero no lo preparéis mucho, lo llevamos a los apuntes, desde el principio, lo vamos a pasar. ¿Se puede pisar a todas las paredes? Sí, escuchamos, escuchamos, cuando salpemos a todos, ellos se van a poner en cuadrupedia, y le vamos a ponerlo, gracias, y da un fuerte al primer compañero, levantate al resto, a dentro, levantate. ¡Bravo! 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 Llevame tu coro ahora! ¡Llevame tu coro! ¡Llevame tu coro, junto a mí que se me traiga! ¡Umm! ¡Llevame tu coro, runs! ¡Llevame tu coro, aucun sapo! ¡Alto ahora! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Vito le puso el Fernando! ¡Sube! ¡Ah! ¡Uno! ¡Bien! ¡Sube! ¡Otra! ¡Bien! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Mi abrazo todo! ¡Vamos! 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 ¡Ladina! ¡No! ¡Ah! ¡Dios choro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Transición a la zona 1. ¡Gracias!